El Cabildo de Gran Canaria ha anunciado para este lunes 28 de octubre el inicio de las obras de reafaltado de la carretera general Gran Canaria 100 entre los puntos de la oficina de correos del cruce de Arinaga y la entrada al casco urbano de Agüímez por las crucitas. Los trabajos que serán ejecutados por la empresa Lópezán Asfaltos y Construcciones obligará a interrumpir la circulación de lunes a viernes, excepto festivos, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Los cierres se realizarán por tramos conforme vaya avanzando la obra y se prolongarán hasta la finalización de los trabajos. La alternativa para el tráfico será utilizar la carretera Gran Canaria 104 de Los Corralillos. Los cierres de carreteras por obras de asfaltado en vías de competencia insular continuarán durante la siguiente semana en otros puntos del municipio, pero en esta ocasión en horario nocturno, de domingo a jueves, de 10 y media de la noche a 6 de la madrugada. Comenzarán el domingo 3 de noviembre y se realizarán cada noche por tramos según avance hasta la finalización de las obras. Se verán afectadas en este orden las carreteras Gran Canaria 191 desde la rotonda de acceso a la playa de Vargas hasta la rotonda del cruce de Arinaga con desvíos por la Gran Canaria 1. La carretera Gran Canaria 100 entre los puntos que unen la rotonda del cruce de Arinaga y la rotonda del Lidl del cruce de Arinaga con desvíos por las calles Canal y Paleta. En la carretera Gran Canaria 100 entre los puntos de la rotonda de la gasolinera Shell a la entrada de Arinaga y Montaña San Francisco, con desvío por la calle Canal de la zona industrial. Cuando queden finalizados los trabajos de reasfaltados en estas vías de competencia insular supondrán una importante mejora para el municipio de Agüímez. Se ruega a los conductores y peatones que hagan caso de la señalización provisional y circulen con precaución por las rutas alternativas. La plaza exterior del Teatro Auditorio Agüímez acogió este pasado viernes la Feria de la Salud con la participación de un nutrido grupo de entidades que divulgaron proyectos, acciones, experiencias y buenas prácticas de intervención comunitaria en sus respectivos stands. La prevención y la promoción de la salud y sobre todo con el lema de este año que es de la salud mental y emocional lo que es fundamental y desde luego desde los municipios, desde los cabildos, de donde realmente podemos sacar todo el trabajo que se puede hacer con la población porque son ellos los que están cerca del habitante, del día a día, de actividades como las que estamos viendo en este momento donde participan muchísima gente joven, colegios, son los ayuntamientos los que realmente pueden dar ese paso para promoción de la salud. Es un auténtico placer, un reconocimiento también al trabajo que venimos haciendo en el área de promoción de la salud desde el Ayuntamiento de Agüímez y lo más importante, lo que quiero destacar yo es la coordinación entre todas las instituciones que tenemos que ver con la promoción de la salud. En este caso, la coordinación con el Estado, la comunidad autónoma, los cabildos y los ayuntamientos que ejercemos, creo un papel fundamental para poder acceder de forma más inmediata a la ciudadanía, es una absoluta necesidad y en este caso se refleja que esa necesidad se cumple además con voluntad. Contó con la participación de la Asociación de Salud Mental AFESUR, las organizaciones de apoyo a personas con discapacidad intelectual ADEPSI y ESPIRAL, Amigos contra el SIDA, la Asociación Española contra el Cáncer y el Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física de Canarias. Durante la mañana asistieron a la feria unos 450 alumnos de primaria y 170 de secundaria del municipio, quienes tuvieron la oportunidad de pasarlo en grande participando en actividades lúdicas relacionadas con el ámbito sanitario. También hubo espacio para la gastronomía en un show cooking de suculentos desayunos saludables ofrecidos por estudiantes del ciclo superior de dirección de cocina del Centro Integrado de Formación Profesional Villa de Agüímez. Por otro lado, los trabajadores de la Empresa de Atención de Emergencias, Socorrismo y Transporte Sanitario Provital exhibió parte de su flota, realizó demostraciones de su trabajo diario e impartió clases de desobstrucción de la vía aérea y de resucitación cardiopulmonar. Este encuentro es de suma importancia, tenemos ahora mismo 46 municipios adheridos a la estrategia y esperamos que podamos contar con 59, que hay 13 en camino y por lo tanto seremos 59 de los 88 municipios de Canarias y de Cabildos, pues también tenemos a 3 Cabildos, faltan 3 que están también en el camino a adherirse y faltaría solamente el Cabildo del Hierro, a quien desde aquí animo a que se una a la estrategia por esa importancia que tiene, porque no solamente la sanidad está para curar, sino por supuesto y sobre todo para prevenir. La próxima edición, que se celebrará en 2025 en el municipio Majorero de La Oliva, estará centrada en la parentalidad positiva.